El cautivo de Ayabaca El cautivo de Ayabaca, un centro que se le atribuye a un conjunto de milagros Un conocido en el norte que ha trascendido ya Esta figura está aquí en Lima y también vemos en otros países la comunidad del cautivo de Ayabaca Vemos también que son niños y mujeres los que cargan el andar En este momento acaba de decir el local de la institución municipal También nos acompaña la gente de Pilar de Ayabaca Amigos, ¿cuánto se está realizando la procesión aquí en Villa de Salvador del cautivo de Ayabaca? Bienvenida, hasta mañana su recorrido ¿Y a partir de qué año se viene haciendo esta tradición? 17 años ¿Usted es del norte? Familiares del norte, estoy de Pilar de Ayabaca Pero tengo unas seis grandes, se van cautivos de Ayabaca Vemos que también es cargado por niños y por damas también en el cautivo Por todos los devotos días Más de luz Te modifying Es lba Segundo Bava Lo